Amigos, bienvenidos a un capítulo más de Testers. Y hoy nos invitaron a conocer este precioso Shadow, versión juvenil, turbo, cuatro puertas. Así que vamos a hablar de su historia, vamos a hablar de sus interiores, vamos a hablar de su motor y le vamos a dar una vuelta a ver qué tal se maneja, qué tal se siente. Así que quédense con nosotros, amigos. Tenemos un Shadow juvenil modelo 1993 y bueno, el Shadow básicamente entró a reemplazar a lo que venía siendo el Dark K y el Volare en una nueva generación desde 1987 en Estados Unidos para la marca Dodge. En la marca Plymouth era un modelo denominado como Sundance. Aquí no lo vimos hasta 1989 bajo la marca de Chrysler y había distintas versiones. Estaba el austero, estaba la típica, que vayan a ver el video porque el ejemplar que tenemos está muy bonito. De ahí seguía la versión juvenil que es esta. Por último, el tope de la línea, el GTS. Ahora el Shadow juvenil estaba como que enfocado a las personas que no querían perder la versatilidad de un auto familiar y tener ese toque deportivo. Aquí podemos ver que comparte varios elementos con el GTS, como por ejemplo era la joroba en el cofre, como era el alerón, carrocería en bitono. En algunos años, en otros años no salió en bitono, sino salió con unas estampas hacia los lados que denominaban a esta versión. No teníamos medidor de boost en el tablero, pero la verdad te deja un muy, muy buen sabor de boca su manejo. Es muy, muy parecido al GTS. Es el único que cambia, pues es la transmisión que no había disponible manual en este modelo. Ahora, en general a mí lo que más me gusta del Shadow, una no sé qué tipo de materiales ocupaban, que es el olor característico de estos autos que desde que los abres, te llega un olor increíble, muy, muy, pues que te relleva a otra época. Y aparte, pues su comodidad y su amplitud. Se pierde un poquito en el acceso en las versiones 4 puertas, ya que la puerta es un poco más pequeña que en el D2. Bueno, así es muy cómodo, muy placentero de manejar y muy firme también su manejo. Bueno, y debajo del cofre encontramos un motor 2.5 turbo que entregaba alrededor de 150-160 caballos de fuerza. Esta versión venía con transmisión automática de 3 velocidades. Y aparte en el GTS podíamos encontrarlo con caja de 5 velocidades. Este motor reemplazó al 2.2 que se venía utilizando desde el modelo 89. Bueno, desde el 87 se venía utilizando el mismo motor. Y bueno, tuvo ciertos cambios, entre ellos el desplazamiento a partir del 91. Primero que nada, la combinación de colores, muy noventero. El tono rojo está espectacular y en el Speed y en el Shadow creo que luce espectacular. Y además el color como plateadito, como ¿qué color podría ser ese Mr. Producer? Sí, como plateadito. Como plateadito, se ve espectacular la combinación. Y los rines originales, porque ya además es difícil encontrarlo con los rines originales. Los cuales se ven súper noventeros, muy aerodinámicos, de lujo. Y chéquense cómo con pequeñas cosas el Shadow, el juvenil, tiene un aspecto mucho más violento. Empezando por el alerón, que aunque está un poco prominente, está discreto. O sea, se ve, pasa como un alerón sutil, pero ya tirándole a lo deportivo, a lo violento. Entonces me gusta cómo resalta mucho las líneas. Todos los carros noventeros tienen esas líneas rectas que me fascinan. Ahora, las calaveras también están espectaculares. Corridas y con ese como negro, como ese fondo negro, se ve espectacular. Me gusta la manera de apertura, porque no es completa nada más, es como tipo fastback. Le siguen funcionando sus amortiguadores. Hay muchos carros nuevos que tienen menos de 5 o 6 años y ya no les sirven los amortiguadores. Y chéquense la calidad de Chrysler en esos momentos, ¿no? La alfombra, todos los detalles. Digo, en ese tiempo sí era madera, madera. No es como ahorita, que ya es como un polímero ahí todo raro. Era alfombra, alfombra, bien agarrada. Aquí abajo no tenemos nada, ¿no? ¿Mr. Producer no? Parece que no. Ah, sí, mira, ahí está la llanta, ¿no? Nada más que no. No, güey, parece ser que no, ¿eh? No se le puede abrir. ¿Sí? No, sí, ahí está la llanta. Nada más que quién sabe, hay que moverle ahí la... Pero bueno. Ahí se alcanza a ver la llanta. Ahí se alcanza a ver, señores. Y se ve bien la calidad, ¿no? Tenemos todavía el extintor, que seguramente ya no ha de servir. Está caduco. Pero bueno, el extintor es un gran detalle. Y ahora está muy ligerita. Bueno, está maciza, pero está ligerita. Y cierra bien. Así deberían de ser todos los carros. No, ahorita ya que nada más la azotas tantito como el Leonidas y se azota bien duro. Y vean la forma del carro. Todas esas líneas rectas me fascinan. Y como les decía, el conjunto de los colores junto con los rines. Este sí es un carro inmaculado. Bueno, pues ya estamos en los interiores. Y hoy nos acompaña alguien del elenco de Billie Jean, de Michael Jackson, güey. ¿Eres tú, Michael? Hola. Sí, soy yo. Pero Michael Jackson cuando empezó, güey. Cuando estaba en Jackson's Fies, güey. Oye, está chida la chamarrita. Siempre con mucho estilo acá. A ver, al rato lo van a querer también. Sí, güey, al rato se va a estar en el de vivo también, güey. No te lo hubieras traído, güey. Oye, ¿y cómo vas tú allá atrás, güey? Yo, la neta, pues ya sabes que... Un poco apretado, pero cómodo, güey. Soy de tamaño grande y la neta, mira, voy muy bien. Pero fíjate que como que el de dos puertas es más cómodo que el de cuatro, güey. Sí, quién sabe por qué. Ajá. El de dos puertas es más cómodo que el de cuatro. Es más, este como que me quita bastante espacio aquí en la cabeza. Pero, pues, en los interiores es muy parecido a un Shadow típico, ¿no? El normal, ¿no? No es como el GTS que sí tiene más cambios, ¿no? El clúster es el mismo. Pues sí, prácticamente todo el interés es el mismo. El único cambio, por ejemplo, es el... Los interruptores de las luces de niebla aquí en el tablero. Sí, eso me gusta. Nada más que este no trae aracondicionado, ¿no? No, sí, es normal. Sí. ¿Sí? El de fróster y... ¿Dónde está el para el acondicionado? Es este. Ah, no es este. No, pero... Ah, ¿será este? Sí, es ese. Sí, pues este no podía no tener aire acondicionado. Fue lo que se me hizo ahora porque debe ser este, ¿no? Sí, debe de tener. Pero, bueno, la tela es muy... Pues la que ya conocemos en estos modelos, ¿no? Como que muy acolchonadito, güey. Sí, como la... Te voy a traer el encendedor clásico, güey, ¿no? De ruedita. Después de 30 años sigue funcionando bien, sigue manteniéndose bien en buen estado, güey. Pero lo más bonito es como jala, ¿no, señor productor? Sí, güey, jala muy bonito, güey. Sí, jala bien. Nosotros que ya lo manejamos, jala muy bonito, güey. Lo que me llama la atención es que atrás trae vidrios manuales, pero adelante sí son eléctricos. Eso se daba mucho antes, ¿no? Sí, sí. Ajá. Sí. No, pues todavía. Creo que hay algunos que siguen sacando... Creo que el Spark, ¿no? También. El Spark sí trae eléctricos, los cuatro. Sí, los cuatro. El Golf, ese sí trae manuales atrás. Pero, bueno, pues está bien. A ver, muéstranos ahí el volantito, el clúster, todo, minge. Bueno, el volantito es el que podemos encontrar desde el 91 también, es este diseño de volante. ¿Qué trae claxon? ¿Uno de la derecha y otro de la izquierda? Y otro de la izquierda. Eso está chido, güey. Además suena bien bonita la bocina. Sí, a ver, ¿la sonamos? Como pato. Como pato quedándose sin bus. Nada más sirve el de la izquierda. No, así suenan los dos. Sí, ah, sí es cierto. Ah, sí es cierto, güey. ¿Cómo va a pasar? Como de combi, ¿no? Sí, de combi. Como de combi. Y a ver, usted, galán, enséñenos las amenidades que tenemos por ahí. Pero a ver, a hablar de la cámara. Pues aquí nada más tienen la... La guantera, güey, pero ven a ver los materiales. La guantera, güey. ¿Qué es este? Es con plástico, ¿no, güey? Pero aquí estás enseñando, güey. Ah, sí es cierto, güey. Pues aquí la guantera, pues normal, güey, ¿no? ¿Esa trae lucecita, güey, la guantera? No, no traía. Creo que no. Y aquí la consola que, bueno, pues el exterior ya no es el original, güey. Pero pues trae su USB, ¿no? Para acá. Ajá, ya se cortó, ¿no? No, güey. ¿Ya? No, es que yo no sé esa, cabrón. No, este, el estereo, güey. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a lo más atractivo? A manejarlo. Pues ya estamos en la prueba. Ahora sí venimos toda la raza. Venimos en mi futuro carro. Lo que sí es que los frenos... Tarda mucho en frenar, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué estarán medios bajos? No, yo creo que así son los frenos originales. ¿No frenaban tan bien estos, vean, mija? Y este, sí, es como que es punto débil. Pero aparte este, se siente la suspensión un poco más dura, ¿no? Sí, sí, se siente un poquito más duro. Y ahora sí, ya se les mira cómo se escuchan todos los plásticos ya. Sí. Un poquito. Un poquito, pero es que ya... Sí, es normal. Ya tiene sus añitos, pero... Oye, pero qué bonito responde el motor, ¿eh? Muy bien. Yo sí lo podría considerar como un 1.6 turbo de los de ahora, ¿eh, güey? Más o menos. Y eso que sí, como venimos cargados, pero mira. Lo que sí es que hay que frenar con muchísima anticipación, señores. Eso sí, pero me gusta mucho la jorobita. Ya lo habíamos dicho en el... Igual en el video del GTS. Ajá. Pero eso nada más tiene función estética. Sí, es estética. Sí, es estética. Se ve padre. Sí, se ve padre. No tiene... No es una bestia como el GTS. La verdad, sí es mucha la diferencia entre el GTS y esta versión. Pero, pues sí te... Sí te da bastante... Bastante buena diversión. Es que el Inge odia a ciclistas, motociclistas, taxistas, repartidores. ¿Qué más, Inge? No, no los jodio, güey. Bueno, menos que no los odian. Más bien, no tienen a quiénes. Los odiaba, güey. Cuando iba a trabajar y en reforma a las 6 de la mañana, güey. Estaban allí estorbando, güey. ¿A quiénes, güey? Los ciclistas, güey. ¿Los ciclistas? Ahí sí es una pasada de chorizo, güey. Cuando todo el mundo va a trabajar, esos pendejos ahí, güey. Se desenvuelve muy, muy bien el Moto 2.5 y sí tiene mucha diferencia con el de carburador. Porque el de carburador sí es bastante sonso, ¿no? Y estos que son Fuel Injection jalan espectacular. O sea, es un carro para la ciudad, pero con una respuesta muy, muy buena que la verdad no le pide nada a uno moderno, ¿no? A uno de estos años. Jala muy, muy bien. Pues la posición de manejo es muy cómoda. Es lo que yo les decía que a mí me gusta más el Shadow Automático. No sé por qué. Como que el estándar no me acomodo con él. Me gusta más el Shadow Automático. Y la verdad es que tiene una respuesta increíble. Tiene caja de tres cambios, pero no. El frenado también muy, muy bueno. De visibilidad, pues también es un carro pequeño, no es un carro grande. Y me gusta esa figura, ¿no? Tiene un aire juvenil todavía, ¿no? Sí, 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 sí. Y aparte son carros que no te dejas, son carros muy fieles. Si están cuidados, la verdad, son carros de batalla. Y que no tienen, como decía el gasero, ¿no? Tanta, pues tanta ciencia, ¿no? Es lo único que tienen, a lo mejor, un poco de más complejidad es su motor por la inyección. Pero de ahí en fuera, pues no tiene más temas. No es un auto ordinario. Todo demás es completamente mecánico hasta la transmisión. El Shadow se ganó el cariño y deseo mexicano por su versatilidad. Había uno que seguro te acomodaba. La versión juvenil estaba un peldaño abajo del GTS y lucía como un deportivo al alcance de tu bolsillo. Probablemente sea por eso que hoy, después de casi 30 años, siga siendo chuleado en todos lados por adultos, jóvenes, ricos y pobres.